Fue una tarde fría y opaca, cuando una de las vacas que están al cuidado de don Gustavo Albarenga, parió a un animal considerado un fenómeno de la naturaleza. En esta hacienda alejada del centro de Chalatenango, este granjero nos mostró al ovillo hermafrodita, es decir, que nació con ambos sexos. O es hermana la vaca, o es familia de la misma especie, y entonces allí se desgenera la raza y salen esos fenómenos así. Al levantar su cola se aprecia que es hembra. Lo más extraño es que también tiene un órgano reproductor de macho, algo que llena de asombro al encargado de la hacienda. El animal se comporta un poco agresivo cuando extraños se le acercan. Es tranquilo, no pelea con los otros animales del corral. Los hacendados lo han observado y notaron que no anda en busca de hembra y que los machos tampoco lo siguen. Este es pequeño, este pequeñito, porque ya hoy cuando lo escaparon, ya se veía que chorreaba los miedos allí. Entonces, allí vimos que es varón y tiene parte de hembra. En la zona, muchos ya andan hablando de este acontecimiento sobrenatural, pues es primera vez que nace un animal hermafrodita en la tierra bendecida. ¿Será un capricho de la madre naturaleza o realmente una señal apocalíptica? Lo cierto es que el grano de oro seguirá creciendo sano y fuerte en esta hacienda. José Méndez, Código 21 ¡Gracias! ¡Gracias!